Si yo mido cierta parte de mi cuerpo, vale, una parte, con una regla, y resulta que mide, yo que sé, 8,3 centímetros, y luego la cojo, la mido con un láser, y realmente mide 8,1, que error estoy cometiendo, el error de medida. Aquí también estoy cometiendo un error, lo que pasa es que el error es más pequeño, siempre cometo errores, siempre que mido algo, cometo un error, siempre, menos yo que soy ingeniero. Entonces, el error, a ese error que se comete, se le llama error absoluto, y es el valor absoluto, que es quitarle el signo a la diferencia entre el valor real y el valor medido. Realmente el valor real nunca lo vamos a saber, pero bueno, nos vamos a suponer que este es el real, vale, y este es el medido. Bueno, podríamos tener valor real si lo pidiera el rey, lo pide el rey ya, el valor real, pero bueno, el rey tampoco valena, uy, lo vamos a meter en la cárcel. Quiero decir que es como, un poco como Batman, ¿no? Claro, con todo el dinero que tiene, como para no ser un superhéroe. O Tony Stark, claro, con la cantidad de dinero que te han metido, si no tuvieras un poquito de educación y no superas inglés, tendríamos un problema. Pero bueno, por esto me puedo meter en la cárcel, ¿qué le vamos a hacer? 8,1 menos 8,3. Ese es el error absoluto, ¿vale? Y hay otra medida que sirve para comparar, que es el error relativo. El error relativo mola más. El error relativo es el error absoluto entre el valor real, o el valor que tenga más aproximado. El que te mide el rey. Error absoluto. 0,2 entre el valor real. 8,1. Resta los dos. Aquí me da 0,025, más o menos. Que sería un 2,5% de error. ¿Para qué sirve el error relativo? Para comparar medidas. Por ejemplo, si yo mido un campo de fútbol. El valor que yo mido con los pies es 102 metros. Y el valor real es 100 metros. El error absoluto es 2 metros. Y el error relativo sería 2 partido 100. 0,02. Que es un 2%. Entonces yo comparando puedo decir que medidas mejor. Pues esta medida es mejor. ¿Por qué? Porque tiene un error más chico. Pero un error relativo más chico. Sin embargo, el error absoluto por el campo de fútbol es más grande. Porque el campo de fútbol es más grande que mi pilla. ¿Está claro? Entonces. Pues está claro. ¡Gracias!